Yo empecé a hacer música propia a los 28 años. Entonces, yo era como que una vieja, ¿no? Este... Y entonces decía, no voy a transar con nada. O sea, voy a hacer lo que yo quiera. La música que yo quiero, la forma como yo quiera. Y entonces, de alguna forma, siempre he sido indie porque como que esto de subirse a la tendencia de lo que sea me costaba bastante, ¿no? Porque... Sí, pero hay mucha gente que disfruta eso. O sea, yo nunca... Al inicio pensaba que nadie podía disfrutar eso, ¿no? Como que, ah, eres un vendido. Pero no. O sea, ahora veo que hay gente que le encanta porque disfruta esa tensión. En fin, o sea, más cosas de estar en el escenario, más allá de la creación de la propia música y la interpretación de la música, ¿no? Y entonces, nada, Cristina Valentina por momentos ha sido como vertiginosa, un montón de cosas, por momentos más tranqui. De hecho, es mi disco que salió en el 2014. Lo toqué mucho en el 2014, 2015, 2016. Y ya para el 2016 finales ya estaba harta, ¿no? De ese disco. Porque, claro, o sea, es la misma música. Entonces, es como... Aparte, asumo que también marca como una etapa en tu vida. Y es como que ya pasaste esa etapa y a la quemaste, ¿no? Puede ser. O sea, de hecho, porque además ese disco habla sumamente como, claro, está incrucijada en la vida. De qué hago con mi vida, ¿no? Entonces, en verdad, ya esa etapa ya la había pasado y seguía cantando sobre eso. Pero ya no eras tú. Y ya me sentía como que, ah, ahora soy Cristina Valentina como personaje, ¿verdad? Porque ya, o sea, empiezo como un proyecto de yo haciendo música sin... No es un personaje porque yo estaba viviendo todo eso. Correcto. Pero de pronto ya como persona había superado esa etapa, pero seguía interpretando en el escenario eso, ¿no? Y eso fue como, wow, otra crisis social. Y dejé de hacer música un tiempo. O sea, 2018, 2019 fueron años super bajos para mí porque era como que, ¿qué hago? Y entonces era como, voy a hacer nueva música. Y voy a hacer otra música. Música en español. Porque mi primer disco estuvo en inglés. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué se debía a ese cambio? O sea, nuevamente, estar interesada en lo que hago, ¿no? O sea, como... Y ya me estaba aburriendo de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, nunca había escrito nada en español. No sabía como cantar en español porque... Recuerdo que yo empecé cantando en el programa de jazz en mi colegio infantil. Entonces, todo era en inglés, todo era jazz, todo era rhythm and blues, todo... ¿no? Entonces, era como todas esas influencias. Y en español, pues, no hay esas influencias. O sea, no es como que, ah, ya voy a hacer eso mismo en español. Es super raro, ¿no? Es super alien. Era como, ah, acá hay un montón de cosas por explorar. Pero esa exploración se hace a puertas cerradas, obviamente, ¿no? Y tomó tiempo. Y tomó tiempo. O sea, mira, somos 2023 y estoy a puertas de sacar mi segundo disco. Pero recién he sacado un material en español como que yo siento que es una propuesta nueva el año pasado. Entonces, son como que cinco años de exploración, intento, error, cantar en spanglish, cantar en español. Que sentía que era más folk. Y ahora siento como que estoy otra vez en la vena jazz, rhythm, blues, pero ya más orgánico en español, ¿no? Como que siento que soy yo, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? O sea, de inglés a español. O sea, ¿qué era lo más difícil exactamente? Rarazo. Para empezar, suena diferente la voz. Claro. Suena diferente. Es como que en verdad resuena super diferente. Porque el inglés tiene, como fluye, las palabras son un poquito menos con consonantes. Entonces, todo es como un poco más mellow, ¿no? Y en español no entendía bien cómo lograr que sea cálido, que sea envolvente, que sea como a mí me guste en español. Entonces, era como explorar y explorar y explorar y seguir explorando. Y siento que sigo explorando, pero que ya me gusta, ¿no? Y eso me tomó un tiempo y yo. Todo me parecía too much, ¿no? O sea, como que en español todas las cosas que yo hacía en inglés, pero tal cual en español, me parecía como que tranquila. No, no, no. Mucho adorno. Mucho que le llamamos los cantantes melisma, que es como que el pasaje de nota a nota como acaramelado, como no claro, ¿no? Eso en español no, no, no me encantaba, ¿no? No se traduce de la misma forma. No es, no es literal. Creo que sí te entiendo. Sí. Ajá. Bueno, podría, quisiera cantar, pero mejor no. Pero sí, es diferente. Entonces, nada, hasta que, hasta que te gusta, ¿no? O sea, es, y obvio, si no eres disciplinado, hay momentos en que lo abandonas, y luego, si es algo que te gusta, vas a, o sea, vas, va a ver esa pulsión hacia eso otra vez. Totalmente. Aunque tú no lo quieras, ¿no? O sea, si sigue sus instintos, ¿no? Porque hay gente que sí cierra la puerta de los instintos. Yo no sé cómo hacen, porque me parece lo más difícil del mundo. Hay veces en mi vida que yo he dicho, ya, no, esto es lo más racional de hacer, quiero hacer esto. Pero la verdad que si tienes algo que internamente te jala, tienes que atenderlo, ¿me entiendes? Porque es un poco la chispa de la energía. O sea, hay algo ahí que es medio místico que tienes que mirar, ¿no? Porque hay una verdad ahí, ¿no? Y entonces es como que, bueno, eso es, aunque yo no quiera que sea, eso es. Entonces vamos a, vamos a mirarlo, ¿no? Gracias. Gracias.